Acá están los motores De las calles de Uruguay Todos tienen que decir Todos tienen que decir Pero de muy buenas ganas Como si esto fuera poco Es la nota del momento El comentario que tiene Casi no hay su movimiento Me están cachando Me están cachando ¡Vamos! ¡Puede, viene! ¡Hay gente de la cascada! De las calles de Uruguay Todos tienen que decir Todos tienen que decir Pero de muy buenas ganas Como si esto fuera poco Es la nota del momento El comentario que tiene Casi no hay su movimiento ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué tendrá, qué tendrá! Casi no hay su movimiento Caballero que caliente Casi no hay su movimiento ¡Qué tendrá, qué tendrá! ¡Qué tendrá, qué tendrá! Casi no hay su movimiento ¡Vale! ¡Y ya estamos! Ahora, ¡a correr! Que tendrá, que tendrá, casi no hay su movimiento Caballero que caliente, casi no hay su movimiento Que tendrá, que tendrá, casi no hay su movimiento Desde el cerrito a la aduana, posito y carrasco al viento Todos quieren gozar, casi no hay su movimiento Que tendrá, que tendrá, casi no hay su movimiento Caballero que caliente, casi no hay su movimiento